Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a la 17ª Jornada de Liga de la División de Honor Andaluza Grupo 2 entre el Club Deportivo Estepona y el equipo almeriense del Cantoria, una ciudad que está a 97 kilómetros de la capital del Levante Español, del almeriense. Pues aquí estamos para contarles en directo, bueno, en directo y grabado, nuestro nuevo partido de este nuevo año 2022, como decimos, el Club Deportivo Estepona, líder en solitario por la clasificación y con un partido menos, ese que debe disputar contra el Poli Almería este miércoles. Y el Cantoria, sexto clasificado con 24 puntos, el Estepona tiene 36. Estos son los 11 iniciales, ambos equipos, por parte del Cantoria, Montellano estará en la portería. Le seguirán Cristo, Agustín, Casti, Ricardo, Joaquín, Miguel Ángel, Abdú, Casas, Reche y Capel. Este Capel me recuerda el que jugó en la Unión Deportiva Almería, Diego Capel. Por parte del Club Deportivo Estepona, vamos a ver cómo compone el equipo Hugo Díaz-Boscovich, porque Goyo sí que tenemos claro que estará en la portería. Garrido, el nuevo lateral derecho del Club Deportivo Estepona que se estrena hoy, el barreño, porque la ida del habitual no está. Se fue al Marbella y le siguen Adri, Raúl Toro, Jesús Díaz, Chávez, Pomares, Portillo, Montaño, Caballero y Alexis. Ese es el 11 inicial de Hugo Díaz-Boscovich. Ya decimos que Jorge no está, pidió la baja voluntaria, se fue al Marbella, se le concedió y está en el equipo de su ciudad, el Marbella. Esto lo va a dirigir el sevillano Francisco José Michán Pina, estará auxiliar como árbitro principal en la banda Antonio Manuel González Fernández y Francisco Javier Vizcaíno Parrado. ¿Todo preparado para que el encuentro dé comienzo? Mira su reloj, el colegiado sevillano, da ok, ponemos nuestro cronómetro a cero y le damos al comienzo. Primer balón en largo buscando a Abdú, Abdú toca de tacón, toca de cabeza Abel o Garrido, como quieran llamarlo, Abel o Garrido. Y el primer balón para el Club Deportivo Cantoria, Fútbol Club, lo tiene todo. El club de Abdú intenta irse de Abel precisamente, la recupera el defensa Esteponero, el pelotazo largo buscando Caballero. Toca precisamente Caballero, está en punta Portillo, hoy Portillo en punta. 35 segundos de juego, va precisamente Abel Garrido a sacar de banda, nos lo puso muy bien en el programa de radio Estepona Deportes. Es el entrenador Hugo Díez, este jugador que viene de los barrios, toca Raúl Toro para atrás, para Abel Chávez, que se ha recuperado, o casi está recuperado del todo. Y el balón nuevamente para Abel Caballero, intenta hacer algo así extraño Caballero. Damos la bienvenida también a Juan Miguel Sánchez. Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bueno, un equipo decimos que después de la venida de vacaciones no ha podido jugar ese primer partido en Almería frente al Poli de Almería por COVID del equipo del Poniente Español. Y bueno, pues aquí estamos con otro equipo almeriense, precisamente con el Cantorio, un sexto clasificado, que no lo está haciendo tan mal, ¿no? No, no, lo está haciendo la verdad es que muy bien, una temporada muy buena, la del Cantoria. Es uno de los equipos menos goleados, así que será difícil de meterle goles a este equipo. Bueno, y comentábamos también en el programa de radio la ida de Jorge y la venida, ¿no?, del barreño Abel Garrido. Sí, Jorge le salió una oferta del Marbella, de la que le apetecía, de la que le ha aceptado, y nada, se va un futbolista que ya es pasado como Jorge, y llega Abel Garrido, que ya es presente en el Estepona. ¿Qué podemos decir de Abel? Pues Abel, como ves, es un futbolista corpulento, un futbolista muy serio, y tanto puede jugar en el lateral derecho como en el central, incluso de carrilero. Pues ahí está el primer disparo, desde lejos de Ricardo, directamente fuera, y el equipo ha estado bien entrenando durante estos dos primeros partidos, ¿no?, aunque no se haya, repetimos, jugado este primero, se ha estado entrenando bien y normal durante la semana. También nos decía Hugo que ellos prácticamente no han tenido vacaciones. Sí, sí, incluso el fin de semana pasado el partido del filial también se suspendió por COVID en el equipo contrario, y jugaron un partido entre ellos. El mismo sábado aprovecharon la hora de campo y jugaron un partido. Atención, el balón muerto la saca Chávez, en el centro desde la izquierda, Abdú intentaba el remate de tijera, intenta matarla, se la quita Jesús Díaz. Miguel Ángel, la recupera Pomares, el balón arriba, toca de cabeza Alexis, intenta bajarla, Casas, el balón que queda muerto, abajo Joaquín, la recupera para el conjunto almeriense Reche, y vuelta a empezar. Y decíamos que hay un nombre que nos suena mucho, futbolísticamente hablando, Juan, el número 23 del Cantoria, Capel. Nos recuerda a ese jugador de la Unión Deportiva Almería, Diego Capel, ¿no? Sí, del Almería y del Sevilla, ¿no? Y curiosamente el almeriense puede ser que se tenga algún parentesco con el futbolista profesional que jugó en el Sevilla y en el Almería. Bueno, equipo serio, equipo difícil este del Cantoria, uno de los menos goreados de la categoría, por algo es sexto clasificado, y vamos a intentar disfrutar. ¿Firma el 1-0, Juan? ¿Firma los tres puntos? O sea, como sea, hay que seguir sumando, hay que seguir puntuando de tres en tres, y seguir imbatidos, ¿no? Seguir líder invisto con esa seriedad que está mostrando el equipo. Le va a pegar el conjunto almeriense cuatro minutos de la primera parte, y con la mano derecha, agarrones dentro del área, le pega arriba Ricardo, segundo palo, hay falta... Fuera de juego, ahora no veo al Linier, pero si está él más cerca, lo pita él. Y parece que estamos jugando contra el submarino amarillo, ¿no? O contra la abeja mala, ¿no? Roja, perdón, amarillo y negro, es un equipo que sus colores son habitualmente esas, las franjas amarillas y negras. Ahí está Goyo pegándole para Pomares, retrasa para Alexis. Alexis juega en horizontal, y vuelve al equipo también Manu Chávez. Sí, ha estado casi un mes parado, bueno, igual que todo el equipo. El equipo lleva sin competir desde el 19 de diciembre, pero él llevaba ya un par de semanas más, así que a ver si no se resiente de la lesión que ha superado y puede aportar y ayudar al equipo, como suele hacer el capitán. Porque en defensa estamos un poquito a cuadro, ¿no? Ya se estaba mirando al mercado, decía también el programa de Estepona Deportes, de la radio Estepona, Hugo Díez, que es una de las posiciones a reforzar, ¿no? Sí, si te das cuenta son las líneas las que están más castigadas por las lesiones, ¿no? Sí, hay que añadir que atención a la interna de Adri. Atención a Adri con Cappell, Adri tiene que retrasar para Abel. El balón no es en Raúl Toro, saca al centro, pegó en el contrario, primer córner. Y vemos a Abel que efectivamente futbolista alto y corpulento puede ir arriba también a los remates. Que es decir, puede ir fácilmente, el balón parado va fácil, va bien. Y como te decía antes, ¿no? La línea defensiva es la más castigada y hay que añadirle que hoy cumple sanción Manu Morilla, que es otro hándicamá. Esperemos a ver que le salga un buen partido a Alexis. En esta ocasión, ahí está, balón al punto de penalti, saltaba Chávez, la sacó la defensa, la pelea Caballero, se la quita Abdú, se pelea con su compañero, el balón que lo toca Ricardo. Hay falta de Alexis. El balón será para Alcantoria, como decíamos, localidad a unos 97 kilómetros de la capital almeriense. Me lo están pollando, ¿eh, Juan? 97 kilómetros de la capital almeriense, pero tirando para el norte, tirando para Murcia, muy pegado a la localidad de Águilas, de allí de la región de Murcia. Que, por cierto, esa población... Me suena a mí de algo con el Club Deportivo Estepona. Águilas. Águilas tuvimos un futbolista que jugó allí, que fue Jacinto López Reyes, Chupi. Correcto. De eso nos suena. Quería pillar con la bandera levantada, ¿eh? Exactamente. Ahí está jugando Jesús Díaz, se viene por dentro Jesús Díaz, sigue el conjunto esteponero intentándolo. El recién incorporación de Abel Garrido. Abre a la derecha para Adri. Adri levanta la cabeza, tiene que retrasar para Caballero. Caballero juega al otro lado, donde está Pomares. Retrasa para Alexis. Alexis intenta meter por arriba, que viene el balón buscando a Portillo. El disparo de Portillo se va a la izquierda del guardameta Montellano. Bueno, buena la oportunidad para Portillo. La verdad es que está a punto Portillo con la pierna izquierda. La primera cruzada de sorprender al portero, de sorprender a Montellano. Y ha faltado un poco, un poco. Se ha ido rozando el palo largo. Ahí estamos en los ocho minutos. Primera parte. Dirán ustedes, esto no es domingo, porque está oscuro. Sí, está jugando el estepone increíble. Ya decíamos que tiene el partido este próximo miércoles. A partir de las ocho de la tarde, nada más y nada menos. Vaya tela, ¿no, Juan? Con el horario de federación. No piensan en los jugadores, que muchos, o la gran mayoría en este caso, son trabajadores. Y además, de verdad, porque encima el día es impuesto por la federación. Tiene un comité anti-COVID que imponen los partidos y le da solo la opción a los equipos de ponerse de acuerdo en la hora. O más bien al equipo local de que sea el organizador del partido que ponga la hora. Y ellos han visto bien de... ¿Cuándo es la primera tarjeta amarilla? Para Abel. Ellos han visto bien de que el estepona se tiene que desplazar muy lejos, cuatro horas y pico de bus. Y la han puesto a las ocho de la tarde para que el estepona, por lo menos, sea algo más ameno la tarde. Bueno, pues primera cartulina amarilla en ese derribo porque se le fue larga la pelota a Cappell, que recuperaba. Y Abel, que tuvo que hacer falta. Primera cartulina amarilla. Ocho, ya está condicionado. El jugador barreño del Club Deportivo Estepona. Con esa falta, el jugador visitante. Ahí se pelean tres jugadores del Cantoria para poner en movimiento el esférico. Le pegarán desde ahí. Yo creo que está lejos, ¿no? Sí, pero la verdad es que el campo está rápido y está bueno para intentar sorprender. Y esperemos que no tengan esa fortuna. Vamos a ver. Está entre otros. Cappell, precisamente. Le puede pegar de izquierda. Y el capitán. Creo que es Joaquín. Pasa por arriba. Joaquín la pone. Segundo palo. Entraba por allí. Abdú le puede pegar. Pega en Alexis. El balón que sale disparado. Intentaba recuperar Portillo, que es el hombre hoy más adelantado. Balón arriba. Atención, que puede haber fuera de juego. Pero Goyo salió con todo, ¿eh? Para que el delantero visitante no pudiera hacer nada. En este caso, Reche. Sí, la verdad es que Goyo se ha protegido bien. Y Reche, la próxima vez que vaya con Goyo, lo va a pensar. Se lo pensará dos veces. El jugador almeriense, que está tumbado en el terreno de juego. Y otro jugador también se duele. Se duele, en este caso, Miguel Ángel, que está aquí en banda izquierda, el lateral derecho. Perdón, banda derecha, el lateral derecho. Y va a poner Goyo en movimiento ese esférico. Levanta la mano Francisco José Michán Pina. Del colegio sevillano, balón arriba, buscando en banda izquierda a Pomares. Toca de cabeza el jugador del conjunto almeriense. Viene por dentro Jesús Díaz. El balón a punto de robar a Abdú, a Alexis. Tiene que retrasar nuevamente para Goyo. Goyo con el esférico. Balón arriba de Goyo, que bien ha visto a Jesús Díaz. Controla a Jesús Díaz. Intentaba hacérsela a Miguel Ángel. Mete Jesús Díaz, intenta meterla por dentro. Toca la defensa, se la quita de en medio Cristo. El balón en cortito para Casas. Balón arriba, pedía falta. El jugador esteponero, pero dice el árbitro que no hubo nada. Una pregunta tonta, Juan. Tú que eres árbitro de las ligas locales y demás. ¿Puede el portero sacar de banda? Claro, claro. Fuera del área es un jugador más de campo. Igual que cuando sale a un córner a rematarlo. Juega el club deportivo estepona. Montaño juega con Jesús Díaz. Se desmarca por la izquierda. Para él va para Pomares. Pomares sigue con el esférico. Pomares, yo creo que lo ha tocado. Balón a córner. Pomares, yo creo que lo ha tocado dentro del área, Juan. Bueno, ha estado ahí la cosa dividida, ¿no? Parece que también ha tocado balón. Y al salir el balón hacia línea de fondo, pues lo ha tenido el árbitro fácil, ¿no? Balón que se va a la línea de córner del ataque izquierdo del club deportivo estepona cuando se cumple el minuto 11-15 segundos de juego. Primera parte, empate a cero en el marcador en el Francisco Muñoz Pérez de esta tarde de sábado. Y ahí está para poder recibir también Adri. El balón en largo de Raúl Toro. Balón segundo palo. Venía con todo Alexis. Le ha enfrentado unos centímetros. Caballero. Se puede, caballero. El balón que se pierde a la derecha de Montellano. Será saque de puerta para el conjunto que dirige David Cartagena. Se toma su tiempo el guardameta Montellano. Le han faltado unos centímetros a Alexis. Sí, a lo mejor salí dos segundos antes, ¿no? De lo que ha salido y hubiera llegado bien y fácil. Y también muy importante que Antonio Caballero haya podido terminar la jugada para organizarse en defensa. Juega el conjunto almeriense. Capcapel la deja para Rech en banda izquierda. Le cierra Adri. Y ahora también Montaño. El balón que toca en el jugador. Este ponero. Y va a sacar nuevamente Capel. El esférico. Se toma su tiempo. Y va. Y tiene ahí al ladito a Casas. A ver hasta dónde llega el saque de banda del conjunto almeriense. Balón arriba. Primer palo. Intentaba yo tocar de cabeza Casti. Nuevamente Rech. El esférico puede sacar el centro. Balón al primer palo. Toca la cabeza de Chávez. Se pierde el balón por línea de banda. Y nuevamente en este caso es Ricardo. El que va a poner el esférico en movimiento. Trece minutos. Empate a cero en el Muñoz Pérez. Ricardo con el balón. Balón arriba para que peine Casti. Nuevamente Ricardo puede sacar el centro. El recorte que no le sale. Recupera Abel. El balón para Portillo. Perdón para Adri. Nuevamente para Abel. Levanta la cabeza Abel. El envío de Abel buscando a Pomares. Toca de cabeza. Le pide falta a Miguel Ángel. Al colegiado. Recupera Jesús Díaz. Este para Raúl Toro. Juegan horizontal para Caballero. Caballero jugando de primeras para Adri. Pierde el balón. Recupera el conjunto de David Cartagena. En saque de banda para el club deportivo Estepona. Le reclamaba falta el futbolista del Cantor y al árbitro. Y el árbitro con buen criterio le estaba diciendo que el que bajaba la cabeza era él. Que el que hace juego peligroso es el que baja la cabeza. Alexis juega con Pomares. Pomares viene por dentro. Intentaba hacer algo raro ahí. Portillo llevársela de espuelas. Pero finalmente será saque de banda para el conjunto Esteponero. Va a sacar Pomares. Viene a pedirla Portillo. Nuevamente Pomares, Portillo. El regate pega en Abdu. Y en segunda instancia nuevamente en Portillo. Será saque de banda para los visitantes. No es capaz del Estepona, en este caso, Juan, de ilbanar un contraataque. No, la verdad es que en ese sentido ahora mismo el Estepona está un poquito espeso. Pero bueno, está intentando un fútbol más directo. A ver si en una de las bandas de Jesús Díaz o de Adrián, en una internada, podemos abrir la lata. Y otra de las cosas que ha tenido bien Hugo Díez es que fijarse en la cantera. Miguel Montesinos, Raúl Cózar, vamos a aguantar este ataque. Se le va, decíamos, perdón, Fran Montesinos y Raúl Cózar. Que vienen del segundo equipo contar con ellos. Sí, la verdad es que para eso está el filial, ¿no? Para tirar de ellos cuando hacen falta. Y la verdad es que está contando con chavales cada vez que la convocatoria lo requiere. Juega el Club Deportivo Estepona. Tocaba el Caballero. La dejaba para Adri. Intentaba meter por encima para Raúl Toro. Falla en el despeje. Caballero viene desde atrás. Precisamente. Montaño. El balón que le queda a Jesús Díaz. Intenta bajarla. Se la quita de en medio. Casas. El balón que llega a la zaga esteponera por parte de Alexis. Juega en corto para Caballero. Se la pide en banda derecha a Abel. No se entiende a Abel. Raúl Toro. Raúl Toro intenta ver por dentro. Donde están todos los jugadores del conjunto almeriense. Agustín. Intenta meter para Capel en banda izquierda. Pegadito a la cal. Tocó en Adri. Banda para, dice, para el Estepona. Saca ya Abel. Atrás para Chávez. Juega en horizontal para Alexis. Minuto 16. Empate a cero en el marcador. Caballero. Montaño, mejor dicho. Raúl Toro. Vaya centro del campo, ¿no? Juan. Caballero. Montaño. Y Antonio. Y Raúl Toro. Sí, el triángulo de la milla de oro, ¿no? Los tres futbolistas más bellís. Menudo un centro del campo de lujo. Juega para Adri. Adri puede hacerse la Capel. Recuperó Capel. Se rehizo el visitante. Juega con Casas. Casas con Reche. Este juega de primera nuevamente para Agustín. Intentaba jugar con Joaquín. Se la quita de en medio el jugador almeriense. Intenta llegar a Abdú. El balón que lo pone arriba. Alexis. Toca de cabeza Montaño. Controla con el pecho. Caballero. Nuevamente Montaño. Hay falta de Joaquín. El triángulo que no probábamos antes. Le es una baja importantísima como la de Vaca que se ha caído de la convocatoria a última hora por lesión. Pues sí, se le echa de menos a Vaca. Hay alguien que no está. Pero bueno. Juega el club deportivo Estepona. Caballero. Balón arriba buscando. Ahora se han intercambiado las posiciones. Jesús Díaz y Pomares. Como extremo estaba Pomares. Se había venido por dentro Jesús Díaz en banda izquierda. Y el balón para los almerienses. Ahí estamos viendo tanto a David Cartagena como a Hugo Díaz dando instrucciones a los suyos. Saca el largo Casti. Balón que va buscando a Cape. El toca de cabeza. Abel sale perdiendo Casti. El balón atrás. Recupera Joaquín. Joaquín el balón es largo. Intentaba jugar con Cape. La recupera Abel. Viene desde atrás Adri. Adri más atrás para Alexis. Alexis juega en corto con Montaño. Atrás para Chávez. Este más atrás para Goyo. Y vuelta a empezar. Ahí está Goyo. Balón a la derecha. Abel controla con el pecho. Se la pone Adri en el centro del campo. Después la para Caballero. Caballero con el esférico. Tiene que recular Caballero. Este juega que bien ha visto a Jesús Díaz. Se la toca con la puntita a Jesús Díaz. Se le va un pelín larga. Abdu va a intentar que no salga. Finalmente salió banda para el club deportivo Estepona. Saca ya Jesús Díaz. La controla Caballero. Raúl Toro. El balón para Montaño. Juega con Abel. Le puede pegar desde ahí Abel. Prueba, fortuna. Balón que se le va arriba, fuera. Bueno, hay que intentarlo, Juan. Sí, hay que intentarlo. Y sobre todo finalizar jugadas, ¿no? Que Estepona llegue arriba, termine. Y que se repliegue. Que se ordenen defensa. Que no te piden tampoco. El balón lo va a poner en movimiento Montellano. En estos 19 minutos casi de la primera parte. Empate cero en el Muñoz Pérez. Balón arriba de Montellano. Toca de cabeza. Caballero. La busca Portillo. Se la lleva el jugador almeriense. La recupera Jesús Díaz. Amaga Jesús Díaz. Uno, dos. Sigue Jesús Díaz con el esférico. Le tiene que hacer falta. Dice el árbitro que no. Que tocó balón. El esférico que lo recupera Alexis. Dice el árbitro que no hay nada. El balón que lo tiene Raúl Toro. Raúl Toro sigue con el esférico. El balón para Adri. Adri con el esférico. Recorta uno, dos. Busca posición de tiro. El balón de Adri. ¡Qué golazo! ¡Gol! De la Estepona. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Y metí el gol. En el minuto 19. Primera parte. Uno, cero. Abrió la lata Adri. Para el club deportivo Estepona. Qué golazo, Juan. Sí, la verdad es que ha driblado a un par de futbolistas. Se ha ido metiendo en el centro del campo. Para el centro, para el centro. Iba soltando la banda. Y ha pegado un zurdazo espectacular. Para el palo pegado ahí en la cepa del poste del portero. Y la verdad es que ha sido un golazo. Y Montellano que no ha podido hacer nada. Y David Cartagena pedía falta. Precisamente a Cristo ahí en la banda. En esa pugna del balón que viene de antes. La falta se la pedía a Portillo. Ahí en la pugna con Portillo. Se ha quejado un manotazo en la cara. Y había otra igual dos metros antes. Y ha dejado de jugar con buen criterio el árbol. Si no te pita uno, tampoco te va a pita la otra. Va a sacar Joaquín de... Centro para el Cantoria. Veinte minutos. Juega ya el Cantoria. Es Casti. Casti que se anima a salir de la cueva. Viene a recibir Ricardo. Ricardo con el esférico. Intenta controlar al Abdul. Balón nuevamente para Ricardo dentro del área esteponera. Ricardo chuta, pega en Alexis. La saca el defensa esteponero. Viene desde atrás. Con todo, Reche. El balón que se pierde por línea de fondo. Arriba. El conjunto esteponero. Perdón. El conjunto almeriense. ¿Cuánto público tendremos hoy, Juan, a pesar de ser sábado? Yo creo que unas doscientas personas y siendo generosos. La gente, la verdad, es que un sábado y lo hemos visto y lo hemos comprobado un montón de veces. Que no está acostumbrado a venir al fútbol y lo reciente, la grada a lo reciente. Pero los doscientos que vienen son muy fieles. Balón arriba de Gregorio de Pablo. Buscando a nadie porque toca de cabeza. Miguel Ángel buscando a Abdú. Abdú jugando. Sigue Abdú. Hace la ruleta a lo Zidane. Balón arriba. Piden fuera de juego. Viene desde atrás Abel. Reche peleaba ese balón. Nuevamente Goyo. Balón arriba. Le va a favor hacer a Jesús Díaz. Pincha la bola. Controla con el pecho. Balón atrás para Caballero. Deja para Pomares. Pomares intentaba meterse por dentro para Portillo. El balón que ha pegado aquí en la cabina de prensa. Un balonazo. Tenemos ya el sello, Juan. Sí, el balón y el cristal. Sobre todo el cristal es bueno. El cristal. Más que cristal esto es metacrilato, ¿no? No es cristal, es cristal. Juega el Estepona. Balón de Alexis para Chávez. Abre banda derecha para Abel. Abel Garrido. Nuevamente para Chávez. Goyo. Nuevamente para Chávez. Juega en corto y se la pide Caballero. Qué bien se va de Reche. Sigue Caballero. El balón que se le va a largo. Hay falta de Caballero. Dice el árbitro que siga. El balón que lo tiene Reche. Puede meter para Ricardo. Ricardo con el esférico. Puede sacar el centro. Tiene en el segundo palo los Abdul. Ricardo se va. Primer palo. La saca la defensa del Estepona. Y creo que Antonio Caballero va a ver en cuantito se pare la cartulina amarilla. Seguimos la narración. El balón que lo tiene Portillo. Portillo se va en velocidad, pero ahora mismo son cuatro contra uno. Atrás tiene a Adri. Portillo con el esférico. Pues yo te diría que no debe la tarjeta amarilla porque el intento de Antonio Caballero de cortar un avance prometedor no lo ha llegado a cortar. Así que no tendría sentido esa tarjeta amarilla. El balón para Pomares de Raúl Toro. Balón atrás para Alexis. Alexis levanta la cabeza. Juega atrás para Chávez. Chávez se la pide a Bel en la derecha. Qué buen balón de Chávez. Puede sacar el centro de primeras. Saca el balón atrás. La va a sacar Agustín. Sigue el jugador almeriense. Hay falta. La tarjeta amarilla no la saca de Caballero. Pues no. A Casas. Era Casas. Al ver al entrenador, alguien está protestando del banquillo y viene aquí a amonestar a alguien. Pues sí. Y ahí está dialogando David Cartagena con Francisco José Michan Pina. ¿Le ha cogido la matrícula? Sí, alguien de los futbolistas suplentes que ha protestado la tarjeta amarilla que tú creías que iba a sacar y ha venido a llamarle la atención. Montellano, peina el balón, el conjunto almeriense, Abdú. Abdú se intenta de ir de uno. Hay falta de Abdú. Abajo. Pide calma el árbitro. Le pide la tarjeta amarilla Alexis. Pide disculpas. Abdú a Montaño, que ha sido el jugador. Que ha recibido la falta y partido parado en el minuto 24. 30 segundos de la primera parte. Importante, ¿no? Es para el equipo la tranquilidad que te da ponerte por delante en el marcador, ¿no? Ve las cosas de otra manera, la ve de otra forma. El equipo contrario ya se tiene que estirar un poquito más. Tienes que intentar de hacer un poco de más daño. Es importantísimo, ¿no? Ponerte por delante en el marcador te da una tranquilidad enorme. Se sigue doliendo el Marbellí y Montaño en esa entrada de Abdú. Y está siendo atendido por mano Infantes. Ya parece que se va recuperando el Marbellí. Y ahora se tiene que retirar del terreno de juego tras hacerse daño, cuando el árbitro está viendo que él no ha perdido tiempo ni era su intención de simular nada, ¿no? Es algo que es incomprensible. El futbolista que hace la falta se queda dentro del terreno de juego y el que se hace daño lo abandona. Es algo que el árbitro tenía que tener un poco de mano izquierda. El Marbellí que se tiene que ir a la banda. Y va a jugar Goyo. Goyo, el pelotazo en largo de Goyo, buscando a quién. Toca de cabeza Agustín. Con el esférico ahora mismo. Primeras que bien se le ha llevado. Casas, la falta. A Ricardo. Ricardo, que era uno de los futbolistas que nos dijo el mister del otro día en el programa de este programa de Deportes, que era de los que tenía que tener en cuenta, ¿no? Que es el que movía este equipo ofensivamente. Sí, y además es el capitán. Montellano. Balón arriba de Montellano. Va a tocar de cabeza Abdu. Peina Abdu. Atención, Ricardo. Le gana la posición Alexis. Alexis con el esférico. Atrás tiene que jugar con Goyo. Viene a pedirle precisamente Montaño. De primeras para Raúl Toro. Raúl Toro decide jugar atrás nuevamente para Goyo. No hay prisa. Vamos ganando. Ya lo decía el mister también. Jugando en 4-5-1. O un 4-1-4-1-4. Toca Pomares. El balón que se va afuera. Y la busca ya Casti para jugar con el conjunto almeridense que la va a dejar para Miguel Ángel. 27 minutos. Primera parte Miguel Ángel. Balón arriba de Miguel Ángel. Viene Casas. La recupera Raúl Toro con el esférico. Demasiado largo. El balón que será en saque de banda. ¿Y quién es? Caballero que no jugó en córner. La toca Casas. El balón lo pierde el Estepona. Reche. Viene desde atrás nuevamente Casas. La recupera Jesús Díaz. Regatea 1-2. Qué jugadores. Jesús Díaz. A los Zidane con ruleta incluida. Chávez. Se abre la derecha Abel. Chávez. Tiene que retrasar nuevamente para Goyo. 28. La primera parte gana el Estepona. Un gol a cero. Montaño. Montaño con el esférico. Abre para Chávez. Chávez con el balón. Este para Adri. Sigue Adri con el esférico. Sigue Adri. Un 3 para 1. Finalmente Abel. Saque de banda para el conjunto almeriense. Ricardo. Se escurre. Reche. El balón para Capel. Intenta jugar con Abdu. Corta. Y se la lleva. Abdu. Atención. Puede haber peligro. Con él. Chávez. Abdu. Le sale también. Se resbala Abdu. No hay nada. Lo recupera Chávez. El balón arriba de Chávez. Está muy solo. Portillo. Lo mejor que le ha pasado a Chávez. La jugada con Abdu. Es que Abdu la ha parado. La misma contra él solo. Porque si le llega. A obligar en carrera. Abdu lo tenía vencido. Jesús Díaz. Tiene por delante a Alexis. Que se anima en el ataque. Balón. Cambia de orientación. Y atención a Portillo. Porque. El hombre está ahí. Que parece que le han dado los cascarones. Ahora tenemos córner. Ahora tenemos opción a balón parado. A ver si podemos hacer algo de daño. Con el saque de esquina. Que el especialista Adrián la pone muy bien. Y Montaño se duele del pie. Vamos a ver si no vamos a tener problemas también en el centro del campo. Alberto Montaño. Se ha tocado varias veces el pie. Y va a sacar Pomares. Pomares. Saca el balón. Balón al primer palo. Toca de cabeza. Yo creo que Abel. ¿Quién ha sido? Sí. Yo creo que ha sido Abel. Y el balón para Pomares. Abre la izquierda para Jesús Díaz. Qué futbolista es este Jesús Díaz. Qué jugón. Caballero. Caballero que no se las piensa. Y atrás para Goyo. Deja pasar Pomares. Goyo. Nuevamente busca Jesús Díaz. Toca Miguel Ángel. Toca Caballero. Nuevamente para Jesús Díaz. La deja de tacón para Portillo. Qué bueno para Portillo. El balón para Caballero. Gol. Del Pichichi. Gol. De Caballero. En el minuto 30. De la segunda. De la primera parte. Marca Caballero. Tras dejada. De Portillo. El segundo gol para el Estepona. Estepona 2. Cantor y a 0. Dejada de Portillo. Y espectacular el traconazo de Jesús para Portillo. Y la llegada de atrás del Pichichi de Caballero. Que nociones como esta dentro del área no perdona. Ponemos tierra de por medio. 2 a 0. En media hora de la primera parte. Y ahora a ver las de Bení. Son ellos los que tienen que arriesgar aún más. Y ese jugador de Jesús Díaz no lo dejamos atrás. Que ha sido el que ha hecho casi todo. Ya más tranquilo Hugo Díaz. En el banquillo. Y le dice Ricardo a los suyos. El capitán que hay que seguir. Que hay que seguir igual. Balón arriba buscando a Abdu. Toca Abel. Hay falta de Abel. Y va a sacar precisamente a Ricardo. Se desmarcaba en banda izquierda a Reche. Pero ha pedido barrera y tendrá que esperar. Qué fácil lo hace Jesús Díaz, Juan. Sí, la verdad es que es uno de esos futbolistas de los que ya hemos hablado más de una ocasión. Futbolistas de los de barrio. De los callejeros. De los que aprenden el fútbol jugando en la calle. Y de los que hoy en día se ven muy poquitos. Ahí está Ricardo. Balón al primer palo. Toca de cabeza Chávez. La saca el Estepona. El balón para Adri. La deja para Raúl Toro. La recupera Casas. Tiene que enviar ante Portillo. Fuera de banda. Pegó en Portillo. Y juega ya Agustín. Para Reche. La entrada de Raúl Toro. Ha pitado falta. El árbitro asistente. Francisco Javier Vizcaíno Parrado. Juega ya el conjunto almeriense. La juega Cristo. Balón atrás. Tiene a la derecha Casti. Recibe Casti. El más a la derecha. Prefiero jugar nuevamente con Montellano. Le va a pegar con pierna derecha. El cielo ya ennegrecido del Francisco Muñoz Pérez por la noche. El balón de Joaquín. Buscando a nadie. El balón arriba de Antonio Caballero. Buscando a Portillo. Casas. La pierde. Atención. Puede haber peligro. El remate de Montaño a la derecha de Montellano. Y estaba bastante lejos. ¿Qué estás buscando en las estadísticas, Juan? No, estaba buscando para confirmar que es el octavo gol de Antonio Caballero. Tenía la duda si estaba entre siete y ocho y hoy es el octavo. Ocho goles. Chávez se hace con el esférico. El balón que lo manda fuera de banda. El capitán Esteponero. Va a sacar Miguel Ángel. Estamos en el 33 de la primera parte. Gana el Estepona 2 a 0. Abdú. Que bien protege. Montaño. El balón nuevamente. Abdú le favorece a Miguel Ángel. Puede sacar el centro. Pero hay tres jugadores del Estepona. Pega en uno de ellos. Pero mansamente a las manos. Nos desgoyó. Y saca ya el conjunto de Hugo Díez. Alexis. Juega en horizontal para Chávez. Deja atrás para Goyo. Este para Alexis. Nuevamente para Goyo. Abre la derecha. Se abre los defensas Esteponero. Chávez. Nuevamente Goyo. Balón arriba. Y recupera Abdú. Protegió Alexis. Qué listo, qué listo es Alexis. Como le ha ganado la posición con el cuerpo. Le ha metido un poquito y se ha llevado el balón. Balón arriba buscando a Abel. Toca de cabeza a Abel. Para que bien. La ha hecho ahora el desmarque de Adri. El balón para Portillo. Puede regatear. Qué golazo. Gol. Del Estepona. Vaya trío. Vaya dueto. De Alexis. Perdón. De Adri. Y de Portillo. Adrián y Portillo. El pase en profundidad de Adrián para Portillo. Que la deja solo delante del portero. Y Alvarito no se ha puesto para nada nervioso. Para hacer el tercero. La verdad es que el Estepona está de dulce. Cada vez que llega arriba hace peligro. Y cada vez que llega arriba. Pues hace un nuevo gol. ¿No? 3 a 0. Y más tranquilidad aún. Qué pase de Adri al hueco. Sí, sí. La verdad es que con el mismo cuerpo. Ya se había hecho un autopase. Y después ya le ha metido el balón en profundidad. A Álvaro Portillo. Y este no ha perdonado. La verdad es que es mucho más fácil. En teoría. De lo que está pasando. De lo que queríamos que iba a ser. Pues sí. Ganando 3 a 0. Casi en la primera parte. Vamos a pitar ya al final, ¿no? Sí. Ahora en el descanso. Cuando bajen. Le recordaré al árbitro. Que hay un Sevilla-Beti. Un Betis-Sevilla. Ahora a las 9. Y que nos tenemos que ir pronto. Exactamente. ¿Dónde? Sevillanos. Son sevillanos. Por eso lo decía. Sí, ya. Ya lo sé. No. Decía que ¿dónde se podría ver? El partido en abierto hoy. Va a jugar el conjunto almeriense. Abre para Miguel Ángel. Corta Pomares. El balón nuevamente para Jesús Díaz. Tiene hambre de más el club deportivo. Este pone a balón para Raúl Toro. Amaga Raúl Toro. Abre de derecha para Abel. Abel, pequeño pasito adelante. Pierde la bola en favor de Reche. Cappell con el esférico. Tiene delante Raúl Toro. Se va perfectamente Cappell en velocidad. Puede sacar el centro. La tocó un poquito por detrás. Si el balón que le favorece Abdu puede sacar el centro. Lo saca Chávez. Nuevamente el balón muerto dentro del área. La toca un jugador del Estepona que creo que ha sido Antonio Caballero. Y balón atrás para Goyo. Y vuelta a empezar. Conociendo a Hugo Díaz. Creo que en la segunda parte tiene muchas opciones de ser uno de los cambios. Abel Garrido que acaba de llegar. Tiene una tarjeta amarilla. Físicamente no está al 100%. Porque lleva entrenando con el equipo tres tardes. Y seguro, seguro que lo va a proteger. Y seguro el míster que será uno de los cambios. Montesinos. Jake. Yo creo que Jake puede ir al centro de la defensa. Y que Alexis puede ir al lateral derecho. Pues sí. En cambio es ahora... El balón que se pierde por línea de fondo. Y córner. Tocó finalmente a Joaquín. Protesta al linier. Joaquín. Que había recibido falta de Adri. Y el balón que lo va a poner Adri. En movimiento a los 37 minutos de juego de las... Primera parte 3 a 0. Sí, sí. Escuchan bien. El balón de Pomares. La saca Agustín. Le favorece a Raúl Toro. Deja nuevamente para Adri. El balón al primer palo. Punto. ¡Gol! De Abel. El tiro de Portillo. Y el remate en segunda instancia de Abel. Hace el 4 a 0. En el minuto 38 de la segunda parte. Estepona 4. Cantor y a 0. Ha tenido suerte. Abel, ¿no? Ha tenido suerte en el sentido de que después del saque de esquina se ha quedado allí enganchado en el área. Y le ha llegado el balón suelto. Él quería que estaba en posibilidad de la entrada, no. Pero había un futbolista enganchado y ha subido el cuarto al marcador. La verdad es que una primera parte de ensueño. Un 4 a 0 cada vez que el Estepona que llega mete gol. Un Estepona que tiene la estadística y el porcentaje muy alto en los goles. Y 4 a 0 antes del descanso. 4 a 0. Sí, sí. Escuchan bien. 4 a 0 a falta de 7 minutos 6 para el final de la primera parte. Esto tiene que desmoralizar a cualquiera, desde luego, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Cuando viene a casa del líder y trata de plantarle cara o sacar algo positivo. Y en media hora, 35 minutos, te hacen 4. Pues la verdad es que lo tienen que resentir. Miguel Ángel se le va la bola. Protegió bien Jesús Díaz. Y yo creo que también la segunda parte le va a dar bola un poquito a Montesinos y a Raúl Coza. Pues yo no sé qué decirte. Porque el partido está muy bien encarrilado, muy bien encaminado. Y el filial también se la está jugando meterse arriba. Y el filial juega mañana y van los dos con boca con el filial. O sea, a lo mejor le da minutos, pero no tantos como le podría dar. Va a jugar el Estepona. Parece que se llevó las manos, el balón con las manos Miguel Ángel. Va a jugar precisamente Pomares. Pomares se le está pensando. Se ofrece caballero, toca caballero. Deja pasar montaño el balón para Chávez. Se la quita de en medio. El balón que favorece. ¿Qué pase? Se ha convertido para Adri. Puede ser el quinto. Adri. El balón arriba. La saca finalmente Agustín de cabeza. El balón para Miguel Ángel, pero tenía peligro la cosa. Miguel Ángel con el esférico. Juega con Casas. El balón, atención, puede haber peligro. Capel abre la banda. Perdón, Reche. Ahora sí es Capel. Se trata Villa Capel. El disparo de Capel a la derecha de Goyo, lateral de la red. Estamos en el minuto 40 de la primera parte. Cuatro goles a cero. Gana el Estepona fácil. Aunque al principio no fue fácil hasta el minuto 19, Juan. Sí, hasta que se abrió la lata, ¿no? Una vez que la lata la abre, se ven las cosas con mayor facilidad. Y el Estepona, la verdad, que ha jugado muy cómodo desde entonces. Bueno, recordemos, tiene a Jake en el banquillo, Montesinos, José Boga, Raúl Cózar, David Castro, que es el portero suplente, Redouan y Moja. El balón para Abdu. Abdu abre la derecha para Miguel Ángel. Miguel Ángel otea al horizonte. Tiene adelante abajo Pomares. Será saque de banda para los almerienses. Y se van a calentar un jugador del conjunto almeriense, Toni. Para esta segunda parte, una ya está... Ah, no, Toni solo. Va a sacar de banda. Ricardo, balón arriba. Peina a Agustín. Se la quita de en medio Chávez. Viene a proteger Portillo. Deja atrás para Jesús Díaz. Le encimó Casas. El balón que se pierde por línea de banda para el conjunto local. Y estamos en el minuto 42. Balón atrás de Pomares. Alexis juega con Montaño. Montaño atrás para Chávez. Chávez levanta la cabeza. Abadón a la derecha para la nueva incorporación. Y un gol tiene ya Abel Garrido. El balón para Adri. Abajo se la quitó Ricardo. El balón para... Era Cápel. El balón a Abdu. La saca la defensa del Estepona. Se duele ahora Adrián de esa entrada al tobillo. Se recupera ya el jugador Esteponero. Juega Joaquín. El balón en largo para Cápel. Con él Abel. Mete el pie Abel. Dice el árbitro que es saque de banda para el conjunto Esteponero. Minuto 42. Primera parte. Estepona 4. Cantoria 0. Sí, sí. Escuchan bien. 4-0. Gana el Estepona. Casi al finalizar esta primera parte. Saludamos a Saúl. Si me permite a nuestros seguidores de Facebook. Estamos ahora mismo en directo con ellos. Y como bien ha dicho el compañero de Radio Televisión Estepona, Saúl Ruiz. Vence el Estepona 4-0. Se adelantó en el marcador por mediación de Adrián Ruiz en el minuto 20. El 2-0 lo hizo Antonio Caballero. El tercero lo hizo Álvaro Portillo. Y el cuarto lo hizo hace apenas 3-4 minutos. El nuevo fichaje del Estepona. Abel Garrido. Estepona 4. Cantoria 0. Juega el Estepona. El balón para Montaño. Montaño levanta la cabeza. Banda izquierda para Jesús Díaz. Le dobla ya Pomares. Sigue Jesús Díaz con el esférico. Delante de él Casas. Sigue por dentro Jesús Díaz. Cambia de orientación. El balón que recupera Joaquín. Joaquín levanta la cabeza. En cortito para Casas. Casas con Miguel Ángel. Qué bien. Ahora Alexis al corte. Le adivinó la intención. Ese esférico iba para Ricardo. Y el balón para el conjunto almeriense. Miguel Ángel que tiene que retrasar. Para Cristo. Cristo no sabe con quién combinar. Abra la derecha para Casti. Casti sale de la cueva. En cortito para Casas. Casas nuevamente. En cortito también para Agustín. Agustín que levanta la cabeza. Se la pide Ricardo. Perdón. Es Joaquín. Ahora sí es. Está jugando un poquito más el Cantoria. Joaquín nuevamente. Balón arriba. Ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego de Ricardo, el capitán. Han sido muy listos, muy inteligentes. Tanto Alexis como Chávez han dado el pasito hacia adelante. Y han dejado al veterano futbolista del Cantoria en posición adelantada. Ha sido una jugada que han defendido sin tocar el balón, ¿verdad? Goyo. Balón arriba buscando a Pomares. Toca de cabeza el lateral izquierdo Esteponero. El balón que pierde el Estepona. Nuevamente Pomares. La protege el lateral del conjunto Esteponero. Pide distancias Montaño. Delante de él Ricardo. Pide distancia. Y Alexis va a ser el encargado de jugar este último ataque. Raúl Toro, Montaño. El esférico retrasa para Goyo. Y final. Final de la primera parte. Ojalá todos los partidos fueran así. Fácil, sencillo y rápido e indoloro. Pero no puede ser. Final de la primera parte. Estepona cuatro. Cantor y acero, Juan. Pues la verdad que sí. Fácil desde el minuto 20. Desde que se hizo el 1-0. Un golazo de Adrián Ruiz. Y desde entonces ya el partido ha sido más fácil. Esos primeros 20 minutos al Estepona le costó más de ilvanar. De hacer juego. Pero una vez que ha abierto la lata. Pues ya ha sido coser y cantar. 4-0 al descanso. Y la verdad es que hay que amarrar estos tres puntos. Que están muy bien, muy bien encaminados. Nos vamos al descanso. Volvemos al inicio de la segunda parte. De nuevo con todos ustedes, señoras y señores, en el inicio de esta segunda parte entre el Club Deportivo Estepona y el Cantoria. 4-0 ganan los de Hugo Díez Boscovich al descanso. Sí, sí, 4-0. Han escuchado bien. Y va a comenzar la segunda parte. No tendrían por qué. Porque el equipo de Hugo Díez no es así. Pero con un tono más relajado sí se lo podrían tomar en estos segundos 45 minutos. Y va a poner la bola en movimiento el Club Deportivo Estepona por medio de Raúl Toro. Mira el colegiado. Su reloj pone el crono ya. Montaño jugando con Raúl Toro. Este...